Hola amigos, en este vídeo os vamos a presentar el nuevo chaleco Waterrock de la prestigiosa marca Orange & Blue, fabricante de Mazume. Este chaleco está diseñado para ajustarse a tu cintura, dejando totalmente los hombros libres de peso y de carga. Cuenta con un bolsillo trasero y multitud de anillas para fijar accesorios. Además, las cremalleras cuentan con anillas sabrefácil. Su diseño permite tener los hombros descargados de peso, y totalmente libres para poder estar lanzando todo el día con comodidad. Sin duda, un chaleco que recomendamos al 100%, nosotros lo usamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!